sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa en enfoque desde república dominicana en las instalaciones de pixun supana coco y junto a quien al cineasta del momento el cineasta del momento este el kilber stilber se llama este pan que aquí ver stilber primo de spielberg no loco bueno mira nosotros estamos más perdidos que tiktoker sin datos ya lo saben mucho rato fuera de la vaina esta loca entonces nada volvimos volvimos en los últimos días una polémica con la ley de cine que tú piensas de esta ley de cine y que se puede mejorar o que se tiene que quitar o si hay que eliminarla que dice mira yo creo que hay que renovar el cine dejar los beneficios que hay a la parte técnica claro lo que hacen y buscar a la forma de cómo esos ingresos que ellos halan sean retribuidos claro es así porque es que por ejemplo no es justo que una producción tenga una inversión de 30 millones y recaudes 30 pesos y eso no existe eso no existe entonces lo que sí deberían reformular ellos es como tener un límite tú eres una productora a ti te dieron tres oportunidades si tú en esas tres oportunidades no conseguiste lo que se invirtió en ti ya tienes tú que buscar después tus medios no es que te van a eliminar como productora pero si deberían buscar otro ya a ti no te dan más oportunidades así de sencillo porque porque tú no enganchaste hay un problema también que es la distribución la publicidad como hacemos si no hay distribuidoras no hay publicidad como tú manejas ese margen para recuperar todo eso entonces hay productoras que sabemos yo que hacen mil millones de películas como tú sustentajes con que te retribuye a ti esa inversión entonces hay cosas bueno de hecho la semana que viene vamos a tener a la directora de la película voces rotas dando su punto de vista claro su punto de vista para ver qué opina ella pero nosotros como no la tenemos hoy acá nosotros vamos a dejar nuestra nuestras preguntas al aire que el pero para leo todo lo que estamos aquí vamos a aplicar un poquito a la gente porque yo sé que hay mucha gente mucha gente que no saben el contexto de esto es así saben que hay una ley que hay beneficio y que no se está dando lo que lo que no lo retribuye pero yo lo aplico un poquito más o menos oye como es una empresa una empresa grande y tú tienes a la empresa aquí todo el mundo tiene que pagarle al estado claro entonces en vez de tu pagarle al estado esos 20 millones de pesos tú le das 10 a la gente que habla en el cine ya ahí ya la deje ahí te tumba eso claro y pero esos 10 millones que digamos 10 millones y poner un monto eso es poco por el monto que esta gente invierte en una película durante meses porque es que esos 10 millones tuve de más 20 mil personas aquí ya no podría no debería no debería ser donde se va nuestro cuarto claro nunca maneja esa parte más de un de goles más o menos un sumito en que se puede ingresumen un presupuesto de una película bueno por ejemplo yo que trabajé con el indio trabajé en el en el proyecto voces rotas y parte de el otro proyecto en muerte no como se llama el del robo en progreso asalto en progreso ya terminando asalto en progreso y entonces estuvimos en voces rotas si se invierte todo ese dinero se va en producción de verdad si es muy grande el personal es muy es mucho dinero de verdad incluso jonathan 10 millones o 20 millones en un país normal eso es bajo presupuesto aquí se maneja eso así no sé por qué pero hay una fuga hay hay algo que no está cuadrando hay algo que no está cuadrando y por eso se tiene que revisar esa ley hay si hay talento hay gente que de verdad si trabaja el cine que si saben de esto pero hay muchos que no le dan oportunidades hay productoras que le dan muchos proyectos y te dan 30 mil de regreso pero eso sabe que el periódico un periódico nacional o ese nombre publicó en su en su en su columna que el cine dominicano al país le ha dejado 485 millones de pesos de ganancias al país incluso el presidente de una de sus locaciones a locuciones eso misma la vaina dando de dándole la declaración del país creo que fue la pasada dijo que el cine era una inversión en el país que me ha dejado sus frutos que aquello que esto que patatín patatín incluso y el presidente dijo las textuales que estaban haciendo una nave claro si eso tiene en qué provincia es para para hacer películas y eso las inversiones extranjeras que no lo hayan estado claro entonces yo creo partiendo de ahí que no es tanto si es verdad es bueno el primer error que escúchame si vienen gente de afuera de afuera a construir naves estructura 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 y se quedan aquí yo creo que se inversión ahí puede justificar un poquito bueno lo que yo estoy totalmente desacuerdo es que el estado esté involucrado en esto esto debería ser más directamente con empresas privadas netamente empresas privadas que ese dinero que él no lo que lo maneje el estado sabe lo que retribuye que no lo maneje el estado eso está muy mal ve en los países del primer mundo las instituciones gubernamentales no se encargan de hacer cosas así para eso hay inversión privada verdad entonces debería ser como un concurso ya la ley de cine existe verdad las empresas privadas encargarse de eso verdad y las empresas productoras manejar el presupuesto lógicamente se le da esa facilidad para impulsar pero no ha habido un impulso real no ha habido un impulso real porque es que entonces son tres artistas los mismos en todas las películas son cuatro productoras la que siempre hacen los proyectos entonces no hay un crecimiento real la idea principal no está mal en los los primeros bosquejos porque es que por eso si tú haces un guión y tú no el primer guión no es el que queda entonces ellos deberían ir reformulando y adaptando eso a las exigencias una productora no te puede hacer tres películas john y tú me vas a dar un año tres tú puedes hacer tres películas un año pero tú no me vas a retribuir o me vas a dar de reingreso 30 mil pesos no cuando yo estoy invirtiendo 300 millones de pesos o 500 porque incluso la gente la gente dura y gente ya que fui fui allá fui a los ángeles y fui a los ángeles a california por allá por hollywood está bien entonces esta misma gente su mercado neto no es local claro no o sea ellos venden es claro internacional claro es eso es como te estoy diciendo la distribución está mal la la distribución y la promoción la exhibición está mal entonces eso es lo que pasa están haciendo el producto que queda en local sí local ya local y aquí 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 de verdad 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 que la gente no es muy amante así no no es mi canal mejor de su casa menos netflix es así está hacer un corito claro te digo yo porque yo soy una víctima claro si es que el cine y es que tú puedes enfocar este este proyecto a la la plataforma de streaming tú lo puedes enfocar raro tú lo puedes enfocar fácilmente claro no no vas a llegar en taquilla bueno vamos a manejarnos en streaming pero es diferente pero no se hace con esa con esa función no existe entonces me dicen que lo estamos haciendo para el festival de cúcuta para el festival de berlín es un dios quiera es un dios quiera entonces se sabe que son obras de arte verdad porque el cine es arte pero no realmente no es para que sea así yo no 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 yo creo que por muy mal yo creo que por unos cuantos no podemos pagar todo claro yo lo sé pero es eso que no se le da porque fue mucho lo que se luchó para lograr la ley de cien claro claro entonces yo creo que hay algunas salamandras por ahí se están beneficiando de esto y van a hacer a van a hacer que otros afecten sí claro claro creo que limpia el arroz esa paja claro es que incluso con la nueva ley es que ellos querían quitarla de raíz no es ni siquiera vamos a modificar ciertos artículos es quitarla y eso está mal porque eso es quitarle todo lo que ellos caminaron durante desde los años 70 buscando a esto esto lo otro ahora consiguen una ley que los ampara quitarla eso eso es retrógrado eso no existe eso no existe yo creo que la ley debe estar igualita pero debe debe más proyección claro sea que traten que la película no sólo se ve aquí eso claro la distribución por eso sabe diciendo que se publique que se puedan ver en cine claro latinoamérica sudamérica pero qué pasa entonces como tú haces por ejemplo vamos a poner que paramount o columbia picture se interesen en hacer eso en ser los que van a distribuir este material verdad entonces tú me vas a hacer 10 películas de humor eso es lo que te digo entonces tú me tienes que abrir un abanico de posibilidades verdad de cuestiones que sean bien verdad que sé yo vamos a hacer la historia de un extraterrestre y que tenga la cornea eso vamos a hacer la historia de qué sé yo un panqueque camina x x cualquier historia pero que sea adaptable al mundo no que tú me vas a hacer 10 películas y para un picture te va a ser te va a distribuir 10 películas de humor puro chiste no te puede hacer una de una que sea para local también eso no pero es que por ejemplo regional vamos a poner que te lo que te lo distribuyan en latinoamérica en latinoamérica te distribuyan ese material de humor pero no que todas las productoras por ejemplo la de roberto salcedo roberto salcedo el 99.9 por ciento son de humor entonces como tú vas a hacer y no de humor y bueno es un humor malo es un humor malo eso es malo yo me río claro pero y eso está adaptado a eso entonces vamos a poner yo tengo un pana el curso tengo un pana y creo que lo va a tirar para adelante y no voy a decir su nombre que le gafe en todas las películas robertico y el pana cuando va a hacer el quillao que siempre va claro quillao porque incluso el trato el equipo como se maneja ese equipo ahí en medio es como con una como esta gente no no eso ya es cuestión de la empresa como tal y eso ya es modo pero tú puedes ser el más ogro pero si tú haces un trabajo por eso y trabaja con que un cuentin tarantino es así que el tipo es un ogro pero el pues un maestro o como stephen king que era una locura trabaja con el ticket thinking era así trujillo pero son cosas de verdad que si dejan pues cementerio mascota por ejemplo un clásico del cine mundial que lo hagas aquí en república dominicana no copiar algo así y entonces eso las distribuidoras de verdad grandes del mundo o las productoras grandes del mundo no se van a interesar en este producto realmente uno tiene que ser claro pero si ustedes hacen unas historias de verdad buenas creíbles o no lo no creíbles una historia que sean enganchantes ahí la cosa dime de una cosa más o menos o menos un número sin cálculo por lo hicido cuánto qué cantidad de personas trabajan en películas a nivel técnico más de 100 personas más de 100 personas es y por eso que si se va en personal si se va el cual es el mínimo salario de un técnico más bajito el mío un caletero un caletero que son los que mueven caja y esas cuestiones que está por el orden de los cinco mil pesos diarios 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 se hacía por un curativo a 30 días 30 90 días no más pero un mínimo de tres meses te lanza te lanza un mil pesos por día por día claro que si no si es grande y por decir un director de unos 100 dólares por días y conociendo la y es poco para para el mundo del cine es poco eso es nada pero si si hay si es importante el mundo y cuando caletero hay una película como 30 30 si eso así entonces por ejemplo ya cuando tú eres director asistente dirección todas esas cuestiones ya tú vas teniendo un sueldo una base verdad pero lo que son más chiquitos por decir un caletero que es súper importante o un gaffer también que son importantes te cobran eso más o menos entonces es eso si se va el capital pagándole el sueldo a la gente que está trabajando pero es difícil es difícil no es solamente que se haga la producción sino que eso te se retribuye que llegue el dinero ya hicimos una película de 100 millones de pesos de cuando son 100 millones de pesos en dólares en dólares en 5 millones de la cabeza vamos a poner 10 millones de dólares y eso por lo menos que agarre 12 pero eso es por la distribución y eso ya es por la publicidad y eso ya es por marketing y todo lo que engloba eso porque hollywood por ejemplo el último la película del joker una película que la primera fue un batacazo y la segunda hace una ridiculez porque parece que le hizo robertico salseo pero esa gente recupera su inversión no no ya es su pérdida ya esa película es un fracaso fracaso en taquilla porque cambiaron desvirtuaron la historia resulta es más vamos a hacer un spoiler aquí macabro que el ahora el joker no es el joker el joker no es el joker vamos aquí vamos vamos suscríbete al canal de youtube aquí mismo si ya el joker no es el joker ya puede pasar cualquier cosa dale piso bueno así que ya lo saben mi gente esto fue el enfoque seguimos enfocado en ti see you next time monkey